Una vele de un cuero Y le bregué tan bacano que ella se apachó en el primero Ella me dice que como yo, nadie sabía hacerlo No tiene confianza con nadie conmigo, ella brega el pelo Nadie se lo hace como yo Una vele de un cuero Y le bregué tan bacano que ella se apachó en el primero Ella me dice que como yo, nadie sabía hacerlo No tiene confianza con nadie conmigo, ella brega el pelo Nadie se lo hace como yo Lo que se pasa más que nunca se devolverá Aún no te lo conmigo, ella te teníamos Me llamó No me mando a ti, tú no puedes dormir La nota te dio pa' mí que me quedé pa' ser jugada Fuego me chambro, ese día me cedí No la maté por el martazo, no la maté por el día Y está muy boñito, no hay malta como siempre Me desquité el condón porque estaba caliente La tuve una blanca, pero hoy del mundo Se ve que es una culebra, yo no me confundo Ella está rápida, me escribe por segundo No vale que percibe, me pregunto al profundo Ahora ella me está buscando Pregúntame cuándo los chiquitos pagando Tú sabes que yo nunca ando jugando Por eso siempre estamos procurando Bueno, bueno Y le bregué tan bacano que ella se apachó en el primero No pregunto al diablo Ella me dice que como yo, nadie sabía hacerlo No tiene confianza con nadie conmigo Ella brega el vuelo Nadie se lo hace como yo Y le bregué tan bacano que ella se apachó en el primero Ella me dice que como yo, nadie sabía hacerlo No tiene confianza con nadie conmigo Ella brega el vuelo Nadie se lo hace como yo Si no es conmigo no se vacía El vicio la tiene, no se recrea Vea, no se mote en la soteja No le para que la gente no vea Nadie se lo hace como yo Nadie se lo hace como yo Cuando un barrique acoge el amor Se viene a pagar cuatro veces La puse yo a la de piquete Aunque ella está mala Me grita hasta que yo le meto todas veces Una vez le dio un bueno Un bueno Y le bregué tan bacano que ella se apachó en el primero Ella me dice que como yo Nadie se apachó en el primero No tiene confianza con nadie conmigo Nadie se lo hace como yo 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 Y le bregué tan bacano que ella se apachó en el primero Ella me dice que como yo Nadie se apachó en el primero No tiene confianza con nadie conmigo Nadie se lo hace como yo R.O.G. El Alcalde El G.T. El T.L.O. El Reo Dami Monofoca Grit Am Music El Braille Diki Mela El Life BK El O.P.G. El P.C.T. A.P.C.T. Y Nasa Record Promo 1809 Y era el Blow Adversus Apocalyptic cartoons Available Radical ї